El peligro, otra no hay, parezco un alienado de la que no sabe dónde está. Quiero vivir en pedazos, ¿por qué no me lo das? Si yo ya puse en plaza y el pedazo de la que no me lo das, yo creo que vivir en pedazos, ¿por qué no me lo das? Si yo ya puse en plaza y el pedazo de la que no me lo das, yo ya puse en plaza y el pedazo de la que no me lo das. Vengo a tomar, maldito en esta ciudad, yo solo tengo ganas de ponerle llorar. Quiero vivir en pedazos, ¿por qué no me lo das? Si yo ya puse en plaza y el pedazo de la que no me lo das, yo quiero vivir en pedazos, ¿por qué no me lo das? Si yo ya puse en plaza y el pedazo de la que no me lo das, y el pedazo, el pedazo de la que no me lo das.